Hola Pisi, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la tirada del 18 al 25 de enero. Si lo que digo, no tienes residencia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Tú tienes aquí el 6 de bastos, así que yo siento que esta va a ser una semana en la que tú vas a recibir algún tipo de reconocimiento, mérito o vas a adquirir algún tipo de publicidad o popularidad. Es una semana en la que tú te vas a sentir exitosa o victorioso, te vas a sentir apreciada, apreciado, te vas a sentir querida, querido, o sea, no tienes que ser necesariamente el amor, o sea, romántico, sino que puede ser un familiar tuyo o una amistad tuya o incluso hasta una mascota o tus hijos que a ti te haga sentir valorada o valorado, o sea, hay alguien que está reconociendo lo bueno que tú estás haciendo o lo bueno que tú tienes en ti, así que tú eres querida o querido. Tienes aquí el 8 de oros. Tienes la muerte. El 10 de bastos. El 3 de espadas. El 10 de bastos. El 10 de bastos. El loco. Y el 2 de oros. Exactamente, yo veo aquí que algunos de ustedes han estado trabajando de manera bastante responsable, disciplinada, día tras día, en alguna especie de proyecto o simplemente en tu trabajo, tú le has estado echando ganas y es por eso que ahora te reconocen. Para algunos de ustedes también, yo siento que esto puede ser una graduación, o sea, es como que tú has culminado tus estudios o estuviste tomando alguna especie de curso o clase y esto ha llegado a su final, o sea, exitosamente. Por eso tienes la muerte. Ahora, si estamos hablando del amor, yo siento que algunos de ustedes han estado aquí esmerándose, poniendo mucha energía, tiempo y esfuerzo en construir una relación estable con alguien, pero con la muerte aquí, yo siento que esa conexión que tú tienes es un callejón sin salida, o sea, aquí no hay progreso, no hay evolución, no hay futuro, no hay desarrollo alguno con esta persona, o sea, es como estéril. Es una situación estéril, está estancada y esta situación está llegando a su final ya, o sea, está llegando a su momento decisivo. Para algunos de ustedes, el motivo por el cual esto no progresa, no avanza, es porque hay un obstáculo, o sea, hay una especie de restricción, limitación bastante fuerte, que no depende de ti, yo siento, o sea, es algo que no importa lo que tú hagas, tú no has podido cambiarlo porque no está bajo tu control, no está bajo tu poder, el tú hacer nada aquí. Yo siento que lo que sea que sea esta restricción o este obstáculo, es una carga demasiado pesada y que a ti realmente te está oprimiendo, o sea, esto es un tremendo dolor de cabeza para ti. Y para otros de ustedes, yo simplemente siento que hay algo tóxico, destructivo, bastante negativo con esta persona en sí, o con la dinámica que tú tienes con esta persona, o sea, quizás no existe ningún obstáculo de por medio, simplemente es que tú y esta persona no se llevan bien, ¿ok? y no se llevan bien, no hacen buena pareja. Y tú tienes aquí el tres de espadas, así que, mira, esto es cuestión de que tú lo aceptes y lo reconozcas, ¿ok? Es cuestión de que tú aceptes y reconozcas que esto llegó a su final. Tú y esta persona no tienen que terminar enemigos, ustedes pueden ponerse de acuerdo en estar en desacuerdo, en el sentido pueden terminar en buenos términos, o sea, tú puedes decidir dejar a esta persona únicamente como un amigo o una amiga, o sea, no tienen que terminar mal, pero sí, en cuanto a ti se refiere, se trata de tú darte cuenta que no es un asunto de ganar o perder, es un asunto de tú elegir lo que es justo, correcto e incluso saludable para ti. ¿Ok? Es cuestión de eso, o sea, porque yo siento que a algunos de ustedes se les está dificultando desconectarse y soltar y dejar ir este individuo por ego, o sea, es como si tú te hubieses convencido a ti misma o a ti mismo que no hay forma de que esto te salga mal, de que tú no puedas conseguirte esta persona, esta relación, o sea, tú lo estás viendo desde el punto de vista de ganar o perder, no es ganar o perder, es simplemente que hay cosas que no funcionan, esta es una de ellas, ya sea porque hay un obstáculo muy grande que no depende de ti resolverlo, o ya sea porque la persona tú de hecho no se lleva bien. ¿Ok? Si tienes aquí el... Hazte bastos, entonces yo siento que hay otra persona en la vida tuya que a ti te gusta, que a ti te atrae, que esta otra persona, si es tu caso, tú sabrás quién es, es alguien que tiene la llave, o sea, tiene la llave para... Es para liberarte de esta jaula de, o sea, para romper con las cadenas que a ti te están atando a esta situación, o sea, esto es alguien que a ti te puede inspirar, motivar, animar, a tú liberarte completamente, ¿ok? Liberarte completamente y empezar de cero, o sea, tú emprender un nuevo rumbo y dirección en tu vida. Y yo siento que esta nueva dirección sería esta atracción que es bastante intensa, apasional, fogosa, pero también es más divertida, más fluida, más... Genuina, ¿ok? Yo siento que esta es alguien que a ti te hace sentir viva o vivo por dentro. Y para otros de ustedes, si no es alguien que ya tú conoces, esto es alguien nuevo que tú vas a conocer, que va a entrar en la vida tuya de manera bastante espontánea, sin tú estar buscándolo, obviamente, porque por aquí se te ve muy ocupado, ocupado con esta cuestión. Y esta persona acá que tú vas a conocer es alguien que te va a servir de catalizador para que tú te liberes de algo que no va a funcionar. Ahora, y aquí es cuando se pone interesante la cosa, a pesar de que yo veo que algunos de ustedes como que se arriesgan, se lanzan, ¿ok? Saltan al vacío con esta nueva persona. Por aquí se te ve todavía dudando, vacilando, o sea... Yo siento que tu desafío más grande va a ser el tú no dar marcha atrás. Ese va a ser tu desafío más grande. O sea, una vez tú hayas culminado las cosas con esta persona, el no volver atrás va a ser lo más difícil para ti. O sea, tú vas a tener un conflicto interno aquí como tipo mente versus corazón. O sea, la razón, la lógica te dice una cosa, pero tus emociones te van a decir otra. Así que, muy interesante. Ok, tú tienes aquí tu niño interno. Sí, era lo que te estaba diciendo. Hay alguien que es nuevo, ¿ok? Que tú vas a conocer o que tú has conocido, que no tienes como esa mala experiencia. O las cosas no son tan forzadas. Las cosas son más auténticas, más genuinas. O sea, es alguien con quien tú puedes expresarte, ser tú misma, ser tú mismo. O sea, es una energía más suave. Es una energía también que, como te dije, te va a rejuvenecer, te va a hacer sentir viva o vivo por dentro y es una conexión más saludable en general para ti. Y si tú conoces ya a esta persona y tú sabes quién es, es únicamente cuestión de que tú le contactes. O sea, busca su ayuda para que te ayude a salirte de esta jaula en la que tú te encuentras. Y eso es para algunos de ustedes. Y si tú no le conoces, pues mantén tus ojos abiertos para que puedas conectar con él o ella. Para que cuando le veas, le reconozcas. Aunque yo siento que va a ser imposible que tú no reconozcas a esta persona cuando entre en la vida tuya. ¿Ok? Si tú no estás metida en ninguna cuestión aquí que está llegando a su final, yo simplemente siento que tú estuviste haciendo algún trabajo o colaboración con alguien. O sea, o estuviste tomando un curso y ya eso llegó a su final. O sea, se concluyó. Y simplemente a ti te va a hacer falta esta persona porque esto era alguien que trabajaba bien en equipo contigo. Pero la vida continúa. Hay que ir hacia adelante. Entonces, eso es todo para ti, Pisis. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!